buenas tardes familia bueno bienvenidos una semanita más a el vídeo seguimiento del engorde de los discos y esta semana vamos a comentar los resultados de stability que parece que funciona como sabéis hace una semanita a ver fue el día a esperar que mire la chuleta el día 22 le metí de nitrate en nuestro filtro externo en la oca clear 30 le quité pues todo y le puse simplemente el de nitrate vale y lo que he ido haciendo esta semana desde el día 2 vale han pasado tres días seguir las instrucciones de stability pero introduciendo directamente las bacterias tal cual lo he hecho hoy mirad lo que hago es rellenarlo de agua y meterle las bacterias directamente aquí lo tengo unos cinco minutitos y a los cinco minutitos lo activo y a rodar como sabéis stability vale yo me he estado me he estado informando un poco para ver si valía la pena si no valía la pena en teoría en teoría a ver que pongo la tapa este producto tiene bacterias aerobias y anaerobias lo que a ver si enfoca está está dirigido a a crear a crear un ciclado del acuario en el momento montas el acuario añades este tipo de bacterias y lo que te hace es crear la colonia bacteriana rápidamente yo lo he utilizado precisamente no por las bacterias aerobias y no por las anaerobias que son las que con las que consumen el nitrato pero bueno un exceso de bacterias aerobias tampoco me viene mal porque no le no le he añadido nunca pues ahora lo que haré es con cada cambio de agua pues le añado un taponcito que son cinco miligramos y ya está y así me aseguro que con los cambios de agua si me cargo parte de la colonia bacteriana pues rápidamente se regenera y no peligra la colonia bacteriana aunque no he tenido nunca ningún problema pero oye más vale prevenir que curar y si además esto sirve para fomentar la creación de bacterias aero anaerobias pues muchísimo mejor bueno pues lo que os comento parece que funciona porque después de un mes y pico casi un mes y medio teniendo los nitratos a 50 y no no habiendo forma humana de bajarlos y hoy después de tres días utilizando stability y después de ver un par de semanas prácticamente utilizando de nitrate lo tengo a 25 un pelín más de 25 pero vamos lo he notado la verdad es que lo he notado la semana que viene volver a hacer un vídeo y a ver si la semana que viene consigo ver que está completamente en 25 que está el color así más anaranjado o incluso menos que es posible es posible y nada pues agradecer los comentarios las recomendaciones de un compañero que me recomendó stability y a raíz de eso me puse a investigar un poquito por internet y vi que podía ser factible el asunto y podía ser una solución y así ha sido ya en nada en tres días que le he metido la stability a ver también supongo que será porque ya llevaba un par de semanas el de nitrate en marcha y todo ayudará pero vamos que ha dado la coincidencia que los tres días del uso de stability los nitratos me han bajado la semana que viene lo corroboraremos de acuerdo y nada como veis los gordotes están espectacularmente espectaculares en la cuestión están increíbles sigo con la misma comida de siempre todo igual los cambios de agua los estoy haciendo ahora cada 23 días le meto unos 40 de cambio unos 40 litros 50 depende de del día y oye genial la verdad es que los parámetros del agua el ph lo tengo en 7 con 7 lo voy a ir bajando un poquito a poco los tds en 240 que también los estoy bajando un poquito a poco porque como sabéis los subí para aumentar el caché lo aumente a 3 y ahora lo estoy bajando los niveles de ph y de y los tds poquito a poco manteniendo el caché en torno a 23 genial esto va bien tampoco para toda vela y los gordos disfrutando en la que colores vuelvo a insistir que es una pasada sobre una pasada este gran donde está esto es en nada en cuanto nos despistemos un poco están formando me parejas aquí con los citos más chulos por nada señores y señoras muchísimas gracias por seguirnos la semana que viene os seguiré comentando más sobre los resultados de del estabilidad un saludo a todos y hasta el próximo vídeo